¿Qué pasa con Álvaro? ¿Qué pasa con Álvaro? La industria de capital de riesgo en nuestro país. Vemos que hay algunas empresas que han traspasado nuestras fronteras a partir de esta figura del capital de riesgo. Pues claramente estamos viendo un momento muy interesante. Yo podría decir que es un boom. Sí. Y hoy nuestros mejores expositores son las empresas que están creciendo aceleradamente, como ya lo comentabas, los llamados unicornios. Son importantes en la medida que nos demuestra que invertir en innovación, en talento, que está en todos lados, por cierto, genera grandes retornos, que es lo que están buscando los inversionistas. Y bueno, México está, esperemos de estar de fiesta a todos porque en México, después de que no habíamos tenido un unicornio, pues en menos de un año tenemos prácticamente cuatro o cinco. El último se anunció hace muy poco con Confío. Y pues esto es importante porque detrás de estas grandes empresas, de estas empresas que han crecido incluso unos ritmos muy acelerados que ya se comparan con grandes corporativos, que eso es algo también muy interesante. Pues detrás de estas empresas están los fondos de capital privado. Ninguna de estas empresas hubiera podido desarrollar esta idea que resuelve una problemática que todos vivimos, o todos sabemos a veces que tenemos problemas el día a día. Estas empresas con talento, con innovación, con nuevas ideas lo están resolviendo. Ninguna hubiera llegado a lo que llegó si no tuvieran a los fondos de capital privado detrás. Entonces creo que es un muy buen momento para hablar de las oportunidades de invertir en esta industria, que es relativamente joven en países emergentes, pero que ha demostrado mucho éxito en países ya más desarrollados. Sí, estamos hablando, Liliana, de firmas como CABAC en la compra-venta de automóviles seminuevos, GBM en la intermediación bursátil, BITSO en la comercialización de activos digitales como las criptomonedas, CLIP en medios de pago, Confío, como tú mencionabas en la parte de financiamiento. ¿Qué potencial ves tú, Liliana, de nuevos unicornios en los próximos meses, en lo que resta del 2021, pues a partir de este boom que tú nos mencionas? Pues están creciendo las empresas, vienen muchos en la fila, digamos todo esto es algo que estamos vislumbrando por el crecimiento que tienen las empresas. Nosotros como consumidores, todos los podemos ver cómo hay plataformas que hoy nos han facilitado la vida, pues la vida diaria, que están creciendo. Entonces creo que todos estos beneficios no solo son para las empresas, para quienes trabajan ahí, sino también para los propios consumidores. Y para los inversionistas, que es un poco lo que a mí me gustaría destacar. Creo que cada vez más los inversionistas institucionales, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los corporativos están viendo en esta industria, pues una opción de maximizar sus beneficios, ¿no? Sus beneficios económicos, pero también sus beneficios de innovación al interior de las propias empresas. Y este es el caso particular de los corporativos y las empresas grandes, lo que le llaman el corporate venture capital, digamos es algo que está sucediendo relativamente hace pocos años, digamos, y pocos años son un par de años quizás, en donde hemos visto una explosión importante, un crecimiento de alrededor del 35% de las inversiones que estos corporativos hacen en empresas innovadoras. O sea, los corporativos no se quieren quedar atrás, quieren ser parte de este, pues de esta industria y es muy potente porque los corporativos son inversionistas que tienen los recursos para invertir en empresas disruptivas, innovadoras, pero además también en la mayoría de los casos tienen los canales de distribución que pueden ayudar también a estas empresas a crecer exitosamente. Entonces, me parece que el corporate venture capital, que es la manera en que los corporativos tienen áreas específicas para invertir en innovación en estas empresas o a través de fondos de capital privado, que como decíamos, son los que están invirtiendo ya en estos unicornios, pues va a ser muy, muy importante. Y es por eso que vamos a tener en la asociación un evento el próximo 10 de noviembre, que vamos a hablar de esos temas, ¿no? Vemos que hay realmente muchísimo interés de corporativos que están en ese proceso de iniciar sus corporate venture capital, que como te decía, son estas áreas especializadas. Nosotros sabemos que ahí hay un potencial enorme, pues queremos ayudar a todos estos corporativos a que conozcan las posibilidades de innovación a través de este esquema, las tendencias globales, cómo puede ser el CBC una fuente de generación de valor corporativo, porque no solamente los corporativos buscan generar retornos, sino también quieren hacer inversiones en este tipo de innovación para atraer la innovación a sus propios negocios, pero también para tener un mayor impacto en la economía y en toda la sociedad, ¿no? Yo creo que esta es una manera muy virtuosa que los corporativos se puedan sumar y no, y creo que es un llamado a todos los corporativos que están iniciando, que quieren conocer esta estrategia o que aún no han tomado la decisión a que participen en este evento para que conozcan de la voz de los líderes internacionales y los expertos sobre estos temas. Claro, estamos hablando de un perfil de inversión de mayor plazo, ¿verdad? A partir de la entrada de estos corporativos, ya lo mencionabas, pues los fondos de pensiones, esa es la visión que tienen y que pues permiten a estos, digamos que startups, tener acceso a recursos para poder, digamos que crecer de manera exponencial. Así es, yo creo que México es un país, como todos lo sabemos, con muchísimas oportunidades y esta industria es pues muy importante para todos ellos. Creo que sí, nosotros en la asociación, que bueno, que representamos a la industria de capital privado en todas las estrategias de inversión, y estamos viendo que cada vez más inversionistas institucionales, internacionales, preguntan justamente con esto de los unicornios, ¿qué está pasando en México? ¿De qué se están perdiendo para invertir en nuestro país con un mercado enorme, con problemáticas muy relevantes que ciertamente esas problemáticas del tamaño que son, son la oportunidad? Es exactamente el mismo tamaño que tenemos, una población súper bien conectada, digitalizada, con una penetración de teléfonos inteligentes, de acceso a redes sociales, que facilitan muchísimo la adopción de tecnología. Por eso estamos viendo que la mayoría de los unicornios están muy enfocados en fintech, por ejemplo, ¿no? Sí, en transformación digital. Es una oportunidad, exactamente. Entonces yo creo que estamos viendo este boom también de los inversionistas, que a nosotros como asociación nos preguntan, oye, ¿qué está pasando en el país? O sea, realmente, ¿cómo están creciendo estas empresas? Porque además estas empresas, también lo comentabas al principio, no solo están creciendo en México, en las diferentes ciudades del país, sino a nivel internacional. O sea, vemos que Uncabac está creciendo en Argentina, en Brasil. Entonces sí estamos siendo el hub de innovación y también de expansión del talento de muchos emprendedores. Pues somos la puerta de entrada al mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Tenemos muchos beneficios a través del tratado de libre comercio y muchas tendencias de acomodo económico que tenemos que aprovechar. Entonces, este es un llamado a los corporativos para que conozcan estos temas, que se acerquen a la asociación, que participen en el evento. Pero no solo a los corporativos, sino también a todos sus empresarios que están preguntándose, ¿cómo puedo yo también ser partícipe de este crecimiento, de esta innovación, de lo que está pasando en el país y no perdérmelo? Yo creo que esta es una buena oportunidad, ¿no? Por supuesto, Liliana. Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Liliana Reyes, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado. Pues vamos a seguir muy atentos a este crecimiento de los unicornios. Estamos hablando de empresas que logran una evaluación arriba de los mil millones de dólares. En Estados Unidos, ya cuando tienes un tamaño de este tipo, pues de estas dimensiones, mejor dicho, pues ya te voltean a ver. Claro, tenemos que ser parte de esto. Los invito a que visiten la página y se inscriban al evento www.ganesca.com 10 de noviembre en el marco del festival más importante de innovación que es el INGUNTERREY. Participemos, no nos quedemos pasivos. Esto está pasando en nuestro país y tenemos que sumar talento, voluntad para que esto se acelere más. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, Liliana. A ustedes. Que estén muy bien. Saludos.